Música Música Ya rato Música Música Oye 500 kilómetros es mas rápido que el otro tren a Jutia le he cogido cariño y mira la cría que hay se han espalda mucho y tenemos afinidad con ella así, no sé nos dejamos bien así una persona fina, una muchacha decente a ver esto es aquí de Cuba un animalito muy precioso muy normal muy inteligente, muy curioso pero muy inteligente para maltratarlo y nos vayamos a quedar sin ellos mira muchachos Es tremenda mi Jutia y se pasa todo el día registrándome la boca Siempre tratar de respetarles su hábitat donde ellos viven y donde deben estar pero si tienen la posibilidad de un día encontrarse alguno como nos pasó a nosotros, cuídelo bríndele cariño, bríndele mucho amor sobre todo que ellos sepan que eso que tienen ese cariño ¡vamos! ven con gui que vengo buscando yo una cosa que dici que a mi me da valor Gracias por ver el video.